¡Aquí está presente la gurusa! No te preocupes, estamos bien, está todo bien Todos míos están bien, estamos bien DJ Alexander Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Jodas que se jodas que se jodas Jodas que se jodas que se jodas Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Jodas que se jodas que se jodas Jodas que se jodas que se jodas Hoy ando al garata Como grabando tirando al birrata Como un arco contando billeta La verdad en paz recogiendo boquete Vivo como son 10 a los 17 Es que no le abre una, es que no le mata Dime que para tú Dime que para tú Dime que para tú Aunque para casa no llega a hablar Dime que para tú